El psicoanálisis techista entonces es la pregunta con la que vamos hoy. Para nosotros fue una sorpresa cuando Ailu y Cintia nos dijeron que nos presentaban como techistas estableciendo de alguna manera una analogía entre el psicoanalista y el que te arregla el techo. Sí, es un chiste robado, es un chiste robado que importamos a la ciudad de Paraná. Bueno, yo pensaba por asociación, ¿no? Te chista, te llama, te chiste. Podríamos decir que si el psicoanálisis te llama, como vos decías hoy, si uno llama a un psicoanalista, es si uno va a hablar a un psicoanalista, con un psicoanalista para decirlo mejor, va para encontrarle el chiste a su historia o va para hacer un chiste con su historia. El psicoanálisis no es una práctica de higiene mental para jugar un poco con esta cuestión del arreglo de la cabeza, digamos. No va por ahí, pero sí podríamos decir que tiene que ver con las superficies, porque el psicoanálisis trabaja con lo que está en la superficie, porque es lo que se le ocurre al que habla, ¿no? Y podríamos decir que en ese sentido también, para jugar un poco con la cuestión del techo, las chapas, ¿no? Podríamos decir que tiene que ver también un poco, o que podríamos establecer cierta analogía con el oficio del peluquero. ¿Por qué? Porque el peluquero y el psicoanálisis comparten un interés por el corte. Y es preciso un corte, un buen corte, por decirlo bien. ¿El corte de qué? Se estará preguntando la audiencia. Y bueno, para contestarles podríamos decir brevemente que el corte del bla, 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 ese, digamos, eso que sucede cuando hablamos pero no decimos nada. Y eso podríamos decir que sucede de alguna manera porque estamos tomados en el mundo de la fantasía. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, tengo un montón de quilombos en la cabeza, que es una frase bastante usada, los y las neuróticas la usamos mucho, ahí se juega una cuestión como que parece que el aparato psíquico tendría una localización anatómica. Y no, no tiene localización anatómica el aparato psíquico. Y las dificultades de la neurosis no tienen que ver con lo que sucede a nivel de pensamiento o de conocimiento, sino precisamente tienen que ver con lo que desconocemos. Tiene que ver con lo que no pasa porque estamos inmersos en ese mundo de fantasía, digamos. Bien, Coqui. Está muy buena la palabra techistas, ¿no? Del techo, de la cabeza. Me parece súper divertida. Y bueno, la terapia está orientada a arreglar el techo, pero el psicoanálisis es otra cosa, como decía Manu. Yo creo que el psicoanálisis, más que arreglar el techo, te hace mejor la lengua, el comedor, ¿no? Como se dice en el barrio, como para seguir con esas metáforas. Popular. Y de todas maneras, bueno, todos tenemos techo con pensamientos, con ideas, ¿no? Que muchas veces tienen que ver más con la fantasía y a todas nos ha pasado alguna vez de armar, ¿no? Todo ese mundo de fantasía, de armar como castillos en el aire, que en algún momento te cae a pedazos, ¿no? Porque se choca con la realidad. Y hay una realidad material donde muchas veces pasan cosas horribles y eso es real, donde a veces queremos cosas y no las conseguimos. Pero también, y esta es la gran noticia que viene a traer el psicoanálisis, también está la realidad que cada una, y que cada uno puede armar, ¿no? Con palabras, hablando con otros, con otras, con la amiga, con lo que tenemos y también con lo que no tenemos, como decía el psicoanalista Germán García. Y volviendo al tema de la fantasía, hay una canción que nos compartieron desde la producción que me gustó muchísimo, de Femina, se llama Fantástico, el tema. Donde hay una parte donde dice, no es fantasía, es real y es hermosa. Está buenísima esa frase, porque cuando empezamos a dejar de lado un poco la fantasía, empezamos a hablar, empezamos a decir lo que queremos decir, nos encontramos con lo bello, ¿no? Con la belleza. Que no es tener una cara bonita, es la belleza del deseo, ¿no? De decir lo que tenemos para decir. Como este programa, qué lindo. A mí me encanta. La belleza es rock en ascenso. Vamos, diga. Picante, picante. Me encantó, de verdad. Es buenísimo esto que dice Coqui de la fantasía, porque también lo podemos relacionar con el otro tema que nos compartieron, que es de Gauchito Astral. Gauchito Club. Ah, Gauchito Club. Una banda de Mendoza. La canción se llama Movimiento Astral, por ahí venía. Bueno, está buenísima la canción porque dice, vengo soñando toda la noche con vos, quiero invitarte a la fiesta. Podríamos cerrar la columna de hoy diciendo que si el psicoanálisis te chista, si el psicoanálisis te llama, si vos llamás a un psicoanalista, si te llama el rock, quizás podés invitar a esa persona que querés a bailar y podés irte de fiesta. Bueno, vámonos de fiesta. Y gozar con ese movimiento astral. Ay, gracias, las amo. Muchísimas gracias. Vámonos de fiesta. Coqui, te mandamos un abrazo muy grande. Vámonos de fiesta. Por favor, vámonos de fiesta. Bueno, abrazo grande para ustedes. Estoy chocha de estar acá, como siempre. Gracias, amiga. Gracias, Coqui. Te abrazo. Vamos a escuchar a Gauchito Club, entonces, con Movimiento Astral. Todo lo que pasa acá. Gracias. Gracias.